en el que seguimos realizando elaboraciones de fitoterapia y herbalismo. En este caso, este mes vamos a aprender a hacer jarabes simples a base de una infusión o de cocción o reducción de hierbas y azúcar blanco. Como hemos dicho, un jarabe es una elaboración medicinal en este caso, en la que mezclamos, por ejemplo, una infusión con un espesante que suele ser azúcar, miel u otro similar. El azúcar, además de espesar, ayuda a conservar más tiempo la elaboración. Además de una infusión y azúcar, se pueden añadir otros ingredientes como tinturas, glicerina vegetal o vinagres medicinales. Los jarabes son una elaboración que está pensada para ser consumida en una cucharada varias veces al día. Por lo general, los jarabes son muy buenos para los problemas de la garganta, como por ejemplo, infecciones de garganta, tos, etc. También son una elaboración que tradicionalmente se le da a los niños, aunque también la pueden tomar los adultos. ¿Por qué? Pues porque mientras que un adulto, si por ejemplo, tiene un problema de garganta, se tomaría una infusión de hierbas calentita, que podría ir disfrutando tranquilamente, pues lo normal es que un niño la rechace porque no le guste el sabor de una infusión. Y es muchísimo más fácil que se tome la medicina que le queremos dar en forma de jarabe, porque es solo una cucharada y además esas hierbecitas en forma de infusión están diluidas en azúcar, por lo tanto el preparado está dulcecito y es mucho más fácil que ellos se lo tomen sin rechazarlo. Volviendo a la cantidad de azúcar y a la conservación del jarabe, para que el jarabe se pueda conservar y no proliferen los microorganismos, es muy buena el azúcar, pero necesitamos que haya una saturación de azúcar, porque en un medio dulce sí se pueden reproducir los microorganismos, las bacterias, pero si hay una saturación de azúcar es muchísimo más difícil que haya vida, que se cree vida en ese jarabe, que haya microorganismos. Volviendo a un tema que hemos hablado prácticamente en todos los vídeos de esta serie, cuanta más agua haya en el preparado, más posibilidad hay de que se estropee, de que haya vida en él. Si hay agua hay vida, proliferan los microorganismos, por eso lo que hacemos es una infusión que reducimos, intentamos que esté lo más concentrada posible, para que haya más cantidad de azúcar y menos cantidad de agua, y así es más difícil que se estropee porque se reproduzcan las bacterias dentro. Por supuesto todo esto era ideal en los tiempos antiguos en los que no había frigoríficos y se necesitaba que los preparados se conservaran el mayor tiempo posible, por eso había muchísimas elaboraciones que estaban diluidas en un medio, en este caso en azúcar, en alcohol en las cinturas, en un medio, por ejemplo el vinagre que también es agrio, en medios en los que fuera más difícil que proliferaran las bacterias. En esta parte del vídeo vamos a ver cómo realizar un jarabe medicinal a base de una infusión de tomillo y de azúcar blanco, ya que vamos a realizar un jarabe de tomillo que nos servirá para los problemas de garganta, la infección de garganta, etc. Usaríamos un bol de cristal que pondríamos dentro o encima de un cuenco con agua hirviendo, es decir, que haremos el jarabe al baño María y en ese cuenco de cristal que está encima es donde echaríamos la infusión y el azúcar, pero en este caso iríamos removiendo, 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 removiendo para que se disuelva y luego pues se embotella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!